Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron a familias con menores que quedaron varadas dentro de sus vehículos en medio de una inundación en la zona de Xochiltepec, Alcaldía Xochimilco, debido a las fuertes lluvias que se registraron la noche del domingo. Un video que fue difundido por el periodista Carlos Jiménez se observa a los agentes cargando a un menor y a una mujer para poneros a salvo en la parte trasera de una camioneta de la SSC. De acuerdo a una información, los agentes que rescataron a las familias corresponden al sector La Noria. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recorrió la zona para realizar un censo de afectaciones por las recientes lluvias y auxiliar a la población.